que nosotros como maestros estamos haciendo, yo quiero que el pueblo dominicano entienda que no es por dinero, no es por aumento. Mire, esta institución, Ulises Francisco Espaya, solamente tiene cuatro conserjes y el pueblo de Santiago conoce el plantel, lo inmenso que es. La cancelación es injustificada de los docentes, el maltrato y el irrespeto a los docentes, porque no se está pidiendo aumento, no se está pidiendo dinero porque la población siempre cree que se está tratando de dinero, se trata de injusticia, los abandonos de los politérnicos. Este martes en algunos centros el personal de conserjería aprovechó para condicionar las escuelas y se espera que la ausencia se reanude a partir de mañana.